¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dio? Hablemos de drones, pero oigan esto ahora. Resulta que el otro día presentamos un dispositivo que se estaba creando para capturar drones. Pero la policía holandesa tiene algo muy interesante que utiliza para estos fines. Han entrenado aves para capturar esos drones. Drones que no tienen permiso. ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Vi eso de las águilas. A mí me parece cruel, porque las hélices pueden dañar esas... Resulta que no, mira. Esas son pruebas que se han hecho. ¿Verdad? El águila atrapó el drone. Eso lo llevó volando. En este caso, el drone cayó. Esto sucedió en Australia. Señores, pero la gente sí está loca. Pero, a partir de este video... El mundo del siglo XIX compitiendo contra el siglo XXI. ¿Cuál es el mundo del siglo XIX? Las águilas, para hacer cosas. Mundo analógico. No, lo que pasa es que como derrotaron a las águilas ibaeñas. Así. Continúa, por favor, Dani. En esta imagen. Dani. El mundo analógico. Me estoy mintiendo como que tú estás de cuadraíso. No, no, de verdad, de verdad. Los dos, Dani. Los dos deberían irse ahora para su casa. Ah, pero el problema... Bueno, a partir de este video se ha estado entrenando... Esto sucedió en Australia. Pero la policía holandesa empezó a entrenar águilas para atrapar los drones que no tienen permiso de vuelo. Ahí se ve claramente cuando el águila ve este... Supongo que lo... Odia a los drones. Lo confundió con otro animal depredador. Y entonces se le abalanzó y lo destruyó. Pero en el caso de la policía holandesa, que es otro video que también estaba ahí, pues también estas águilas están haciendo la posibilidad de que agarren los drones y los lleven a un sitio seguro. Se comprobó también que no hubo daños mayores al animal, al águila, porque es bastante fuerte las garras de un águila y el de por sí, la envergadura que tienen, pues le permite desplegar y poder cargar con estos drones. En este caso la policía holandesa ha dicho que no hay ningún problema con el animal porque ellos lo han utilizado para otras cosas. Y ahora no solamente hay otros tipos de aves, también se utilizarán para atrapar estos drones. Esto es a propósito de que ahí están escribiendo leyes para que utilicen en sitios correctos estos dispositivos que se han vuelto y se han extendido, tanto de una manera que hayan llegado a sitios... Se han hecho virales. Exacto. No, 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 no tanto así. No tanto así. Pero la cantidad que la gente puede acceder a ellos ha hecho que se llenen los espacios de algunas zonas y por eso han llamado la atención para este tipo de iniciativas, utilizar animales, aves para atraparlos. ¡Suscríbete al canal!